We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like with you Esparta que te quites que me sale para casarme contigo Si no me quito que pasa Pues me sale que Me sale que me caso contigo Pero yo no quiero casarme contigo feo Oye hablando de casarse yo tengo el anillo Donde se mira yo Lo robo y te pido matrimonio Yo tengo el anillo Si no me equivoco Esparta 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 es real Esparta es real Si probate es 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 Ya no te quiero Ya no te quiero esparta Es mentira es mentira Ya no te quiero esparta yo solo no quiero gente musculaza Que iba al gin que era broma Vale 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 Ahí si me he convencido esparta ¿Te gustan los chungos de barrio? Ya a mi totalmente Vale 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 Nada, ¿qué pasa? Me faltan nueve, necesito nueve, si no me equivoco De lo que viene haciendo el oro Entonces ya con el oro suficiente podemos hacernos una Oye, Esparta, estás más grande que nada ¿Qué pasa? Me he puesto fuerte para ti, mira que brazo Has crecido No me gustan tan grandes No me gustan grandes ¿No te gustaban mayores? Me cago en la leche No me gustan a mí mayores A ti te gustan menores Menores, ¿Listo, Esparta? ¿Listo? Estoy ready Te pregunto si te quieres casar ¿Y si te digo que no? Pues no te casas conmigo y ya está Ah, pues 5.000 likes Esparta ha aceptado casarte conmigo Espera, espera, que no se ve en el chat No se ve en el chat Quedo con todas sus cosas porque ya somos un matrimonio libre ¿Tener un bebé? ¿Puedo tener un bebé? Eso se llama violación Acepta, niégalo, cancélalo, cancélalo Es muy pronto todavía Venga, 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 venga Raptor, sé que estás en directo Me ha robado 64 de hierro, maldito serás No, te cambié por algo de, te cambié por algo importante Rius, te di unas cosas, uff, que ni te imaginas Raptor, calla, que estamos a punto a hacer fechorías Voy a entrar a rematarte No, Rius Espérate, have to baby Te he preguntado así que quieres tener un bebé ¿Quieres tener un bebé, Sparta? ¿Oh, que va a tener un bebé? Tengo opción de abortar No, acepta, Sparta, acepta, acepta, acepta Acepta, le pongo el doble, yo le pongo el doble ¿Verdad? Tengo un látigo Pum, pum, pum A ver, nos quedamos con Espartor Espérate Espartor J.R. Junior Ahí está, Espartor Junior ¿Listo, chicos? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijito? ¿Lo tengo en el estómago? No sé ¡Ah, lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Quieres! ¡Mira! Si Sparta es tu esposa, tú eres gay o Sparta es mujer Sparta es mujer ¿Por qué mató a mi hijo? No, tú eres gay Porque no estoy, no estás ¿Por qué no has entrado? Cada uno de los momentos en los que Sparta y Raptor estaban juntos fueron hechos a posta, para hacer referencia al Espartor Les ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué opinas de Esparta? ¿Qué opinas de Esparta? Vale Vale, vale El primero de ver Espartor Espartor No es real No es real Espartor Esto queda en video Pero, pero, mi querido sí lo es Entonces, Esparta es un gran amigo Lo considero un gran amigo Me gustaría algún día conocerlos Sería súper divertido Y, no sé Espero pronto poder conocerlos a todos ¿No? Al único que conoce ahorita cara a cara Es a Mai Es el único que conoce Vale ¿Más preguntas? Amigo Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Fui, guau, 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 guau